No, yo no puedo compartir tu amor Al ser tan solamente mía, mía nada más No, yo no puedo ni siquiera pensar En que otros labios te han de besar Jamás sería ver nuestro amor Irse al vacío Si otro hombre disfrutara lo que es tan mío Por eso yo te voy a amar cuando estés conmigo Solo la noche tú y yo No habrá destinos No, yo no puedo compartir tu amor Al ser tan solamente mía, mía nada más Sería ver nuestro amor Irse al vacío Si otro hombre disfrutara lo que es tan mío Por eso yo te voy a amar cuando estés conmigo Solo la noche tú y yo No habrá testigos No habrá testigos Sería ver nuestro amor Irse al vacío Si otro hombre disfrutara lo que es tan mío No habrá testigos No habrá testigos No habrá testigos No habrá